Nikki Nicole niega relación con peso pluma, la compara con la de un perro. Al respecto de los rumores de su supuesta relación con peso pluma, la cantante argentina habló del tema luego de asistir como invitada al podcast El Despelote, mismo que se volvió viral por las polémicas respuestas. Nikki Nicole dijo que su relación con Hassan Emilio es de solo amigos. Somos buenos amigos, nos estamos conociendo. Imagínate si vos todos los días salí con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salí con un perro, es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan. Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero, explicó. Esta comparación que hizo la cantante argentina de peso pluma con un perro no fue bien recibida por los internautas quienes rápidamente la criticaron. ¿Tú qué opinas?